Ya le doy la bienvenida porque está allí esperando por nosotros, ansiosa la semana pasada. Preferí que no entrara porque estaba todo demasiado tenso. Nadie quería hablar de otra cosa que no fuera la protesta, que no fuera el muerto, el ensangrentado, la represión. Y tratamos en este programa de responder siempre a los intereses de la audiencia. No siempre lo conseguimos, pero al menos tenemos el compromiso de hacerlo. Pero esta semana si está aquí, va a hablar con nosotros y va a decirnos cómo ve lo que viene. ¿Qué viene? ¿Continúa todo o todo termina aquí? Está con nosotros Bis la Midio. Bendición, cariño. Bendición, ay, espérate, se me fue esto. Bendición, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida como siempre a este espacio que es tuyo. Ya te extrañaba y extrañaba a tu gente mucho. Bueno, pues aquí estamos. Yo te vi en las protestas con Jacob, critiqué la foto de Jacob. Tengo que criticar la tuya. De verdad, no me gusta, no me gusta eso. Me gusta, perdóname, Bis, que te lo diga. Te lo digo con cariño y respeto, pero creo que ir a posar allí. Y no lo digo por ti solamente, lo digo en general, pero yo creo que no es bueno para la imagen de ninguno de ustedes. Mi impresión, perdóname que te lo diga. No, no, estás en todo lo correcto. Creo que fue un momento de euforia, fue un momento de que se sintió como que todo ya venía de la forma que yo lo había dicho. Y creo que las emociones se me salieron a flor de piel. Si me hubieran dicho en ese momento, cruza el mar sola o con Jacob o con quien fuera, lo hubiera hecho. Porque te lo juro por lo más grande que mi sangre hervía, hervía. Así que si en algún momento pareció como que estábamos buscando publicidad o algo por el estilo, pido mucho perdón. No era mi interés ni mi intención, era solamente como mi sangre hervía de emoción de que al fin mi pueblo estaba haciendo algo emocionante. Sí, realmente, realmente fue algo muy, muy emotivo para todos. Las reacciones de todo el mundo fueron diferentes, fueron desde el llanto hasta la celebración. Gente que se emborrachó, que ya sintió que Cuba era libre ya inmediatamente. Yo a mucha gente tuve que salir y decir, espérate un momento, espérate que aquí nada ha acabado. Aquí todo está empezando. Este es el momento que estamos esperando, pero ahora sigue todo. No, y quiero decirte algo también desde el fondo de mi corazón. Me sentí en deuda con la gente porque cuando llegué a Washington también, que estuve en Washington, la gente me preguntaba, la gente me amaba, la gente me decía qué va a pasar ahora. Tú sabes que yo siempre te digo que esto te lo debo a ti mucho, pero me sentí en compromiso con la gente de decirle, oye, esto no se ha acabado. Fuiste hasta Washington. Siempre faltan las primicias para ti. Fuiste hasta Washington, fuiste hasta Washington, estuviste frente a la Casa Blanca, que estuviste ahí con Osmani, con Michelito, con toda la gente que se ha dado cita por allá. Así que... Bueno, realmente yo fui sola. No, no, tú fuiste y te uniste al grupo que había allí de toda esta gente que estaban allí, que siguen allí. Y qué bueno, qué bueno. Si usted puede ir y va, vuelva al 25 con nosotros y sigamos, sigamos. Mire lo que dieron los congresistas. Es muy importante la presión que estamos haciendo. Sí, yo voy a decirles algo hoy. Dilo todo. Lo primero que yo voy a decirles es algo muy, muy, muy celestial e importante. Cuando fui a Washington no había casi nadie, o sea, era algo que me daba el lujo, me permitió el lujo de poder ver más, más de lo que yo puedo ver. Yo pienso que deben hacer algo diferente. En vez de gritar, deben de cada uno, de la gente que esté con una vela blanca prendida. Y si es de noche, mejor todo. Lo vamos a hacer, en la noche vamos a hacer una velada. Y en la mañana vamos a hacer una especie de denuncia pública, de peticiones públicas frente a la Casa Blanca luego de cantar los himnos de ambos países. He hablado con Ana María Pereira para que vaya y cante el himno de Cuba, el himno de Estados Unidos. Vamos a proyectar imágenes en la noche también de la represión en una pantalla gigante. O sea, hay muchos planes. Vamos a ver cuando lleguemos allí qué se puede, qué no se puede y cómo está el ambiente. Pero la idea de hacerlo y que sea definitorio es la idea. Por eso vamos allí. Y te voy a explicar por qué es lo de las velitas y la vigilia. Por qué es? Por qué es que esa vela tiene que alumbrar? Porque ellos escogieron el día 11. El día 11 es un número espiritual. Es grande. Es la conexión del que está arriba con el que está abajo. Entonces vamos a pedirle mucho a nuestros seres de luz que nos acompañen en esta misión importante que tenemos ahora mismo, que es darle mucha luz y mucha sabiduría y paz a los que están allá. Así es. Quiero, quiero empezar por ahí. Luis, ¿qué ves que está pasando? ¿Qué ves? Tira las cartas, por favor, y dinos. ¿Qué sientes que va a pasar? ¿Cómo continúa esto? Ok, vamos a empezar por lo primero. Esto no se ha terminado. Completamente no se ha terminado. Dice que nuevamente salen a las calles de diferente manera. Ahora sí salen con lo que es armas caseras. Caseras. No con armas de las que conocemos. Donde dice que nuevamente viene un pueblo gritando y diciendo mucho abajo Díaz Canel. Porque realmente el pueblo lo que quiere es que lo quiten a él. Fíjate que el pueblo pide libertad, pero la palabra que más se va a oír y escuchar es que lo quiten, que se vaya, que se vaya asesino. Esas frases para él. Sí, pero Canel representa a todo un sistema, representa a todo un partido, representa a 62 años de lo mismo. Entonces, qué decir que saquen a Canel, es decir que saquen al sistema. Es decir, libertad, pero con otro nombre que se la está quitando. ¿Verdad? Fíjate que la gente decía en las calles libertad, abajo del comunismo. La gente no se enfocaba en Canel. Sí pedían Líaz Canel sin gado, sí decían otras cosas, pero su mayor grito era la libertad. Eso fue antes. Estamos hablando que viene. ¿Verdad? Viene un pueblo en el que están diciendo ahora que le quitaron a sus hijos, que le están maltratando la vida y que no tienen comida. Y a quién se lo van a decir a este presidente que no, que él no tiene por qué estar ahí. Ya que la figura de él no es respetada ni por las mismas personas que están a su alrededor. Es un tipo egocéntrico, es un tipo que le gusta mucho el mandato desde la juventud. Es un tipo que le gusta, fíjate que él tiene un estilo de hippie y que está como tapado en sí. Porque realmente él no es esa persona que estamos viendo. Él es una persona bastante mediocre en todos los sentidos de la palabra. Yo sé que me están escuchando en Cuba, yo sé que no puedo entrar a Cuba, pero mira, mi pueblo está sufriendo, mi gente está llorando y las madres están perdiendo hijos. Habla mucho de la juventud, habla. Viene mucha pérdida, desgraciadamente, de la juventud nuevamente. Mi voz se me tranca porque veo muchachos jóvenes tirados en el medio de la calle de forma brutal. Brutal. No hemos visto todavía nada. Pero hay que prepararse porque vamos a tener todavía que ver mucho más. Viene una invasión, una fuerza grande que se va proyectando y que se sigue proyectando por las calles de Cuba. La sorpresa va a ser esta. Y anótelo hoy a todos los que me están escuchando. Y a ti, querido Alex. Dime. Policías se quitan su traje para servir a la población. Ok. Policías se quitan sus trajes para servir a la población. O sea, esto quiere decir que va a haber armas de policía porque policías se van a ir con la población. Ok. Eso es bueno. Gente que no quiere reprimir a los suyos se unen a ellos. Pero ves algún cambio militar. Ves algo dentro de la isla. No, todavía no. Esto está empezando. La fuerza que tú, Alex, vas a dar desde aquí, habla mucho de que esa es la fuerza que ellos están escuchándote. Tú eres la voz para ellos. No puedes flaquear nunca porque aquí hablas de líder externo, no interno. Pero, quiero decirte algo, en muchas ciudades te escuchan escondidos y hacen lo que tú les estás diciendo. Te has convertido en aquella persona, fíjate, tu voz. Aunque tú no lo quieras, te has convertido en el eje de ellos, del pueblo. En el día te lo dije que te parecías a Camilo Cienfuegos y te reíste y me dijiste que no. Camilo Cienfuegos no estaba con Fidel y por eso es que se fue. Por eso es que lo fue. Bueno, más todo igual, es un asesino y un cómplice de todo. Muy bien muerto que está. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Todos, todos lo somos. Pero en este caso tú eres como ese ángel que llegaste al pueblo para seguir. Y esta manifestación que estás haciendo, no es la última, vienen muchas más. Pero de la parte de Cuba viene mucho. Mucho, todavía no apaguen su fe. Que viene mucho. Hay, va a haber mucha sangre. Este es el comienzo. No había la cantidad de personas que yo veo que va a haber en las calles. ¿Ves más gente? Mayor movilización de gente en las calles. Mucha más gente, Al. Ok. Mucha más gente. Y ahora van a ir gente con armas caseras. Van a salir a las calles y personas que van a decir, yo estaba porque me obligaba. Pero también veo muchas pérdidas y desaparecidos. No como los que estamos viendo ahora. Igual están las pérdidas, Bis. En los campos de concentración están las pérdidas. En los hospitales están las pérdidas. En las morgues están llenas. Correcto. En los contagios, la gente muriendo sin respirador artificial. O sea que la pérdida está constante. Salgan o no a la calle. Pero además en las historias no hay guerra que se gane si no hay pérdidas. Para ganar a veces tenemos que perder infantes. ¿Qué ves del mundo entero en relación a esto que está pasando, Bis? Del mundo todavía tenemos que unirnos más. Tenemos que hacer una batalla en varias ciudades, en todas las ciudades que podamos llegar. Hay personas que todavía no saben lo que está pasando en Cuba. Pero, como sigo diciéndolo, Díaz-Canel no va a estar ahí como presidente. ¿Tú sientes que lo van a destituir? Yo siento que se presenta, lo vuelvo a decir, se presenta un problema muy grande en Cuba en el cual él no puede seguir siendo el presidente de Cuba. ¿Un presidente cómo? ¿Qué problema ves? ¿Cómo es el problema? Ahí van a entrar, él no se ha fijado que él incitó a que hubiera guerra interna en Cuba. Y eso va a llevarlo a que haya mucho problema para él sentado en una silla de presidente. Ok. No obstante a eso, se va a ver que él tiene como aliados, fíjate Ale, aliados en lo que es aquí en Estados Unidos. Aliados importantes, eso se va a ver. Ok. Se está viendo porque hay aliados en el Congreso y en todas partes los demócratas son aliados de la dictadura. En el Congreso. Va a haber una guerra. Tú te recuerdas cuando pasó lo del presidente, tantos demócratas que nos atacaron, nos dijeron. Y yo dije, no se preocupen porque yo veo que muchos demócratas se irán porque van a decir, me defraudó este presidente. Ahí está, todos los cubanos que en un momento determinado se bajaron, discutieron, pelearon con la gente más cercana porque tú eras demócrata y yo republicano. Ahora que está tu familia ya sufriendo, ahora es cuando tienes que decir que fue lo que yo hice. Gracias, Vic, te quiero mucho, gracias por tu luz, amor, gracias por tus visiones, gracias. Te quiero. Te quiero mucho. Muchas bendiciones y lo mejor está por llegar. Libertad para el pueblo de Cuba. Libertad. Gracias, amor. Gracias, amor.